¿El mando vibró? El mando vibra solo, el de Xbox One, pero no, el de Xbox One, no el de 360. Bienvenidos a mi canal, soy Neto López. Hoy tengo un video muy interesante. Vamos a sincronizar el mando de Xbox 360 a tu Nintendo Switch. Vamos a hacer guerra de consolas. Esto es completamente brutal. Vamos a hacerlo mediante un adaptador que se llama Switch Up. Vamos a ver cómo se hace. Primeramente te quiero mostrar el adaptador Switch Up. Lo puedes conectar directamente a la Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch Original. Porque también incluye un cable OTG. Lo puedes dejar en modo portátil a la consola, por ejemplo. Lo dejamos de esta manera. Conectamos el cable OTG y conectamos el accesorio directamente al puerto USB. Ya que lo conectamos, podemos ver los LED indicadores y presiona una vez para sincronizar. Debe de estar en morado normalmente y automáticamente te lo debe de reconocer. En el caso de que no te lo detecte, vuelves a desconectar y conectas nuevamente en tu Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite. Nuevamente lo conectamos y aquí está esperando un mando. Vamos a ver cómo conectar cualquier mando de cualquier consola. El primer paso sería dirigirnos a configuración de la consola de Nintendo Switch. Puedes utilizar los Joy-Cons o el mando Pro. Presiona A. Vamos a dirigirnos al menú de la configuración. Ya que estamos en configuración de la consola, nos dirigimos a donde dice Controles y Sensores. Y después nos dirigimos en la parte donde dice Comunicación por Cable del Control Pro. Es muy importante tener activada esa opción porque si no tienes activada esa opción, no vas a poder conectar el accesorio, que es este, el Switch Up. Si está desactivado, recuerda activarlo. Presiona en Sí y aquí dice el control no puede usarse en sistema cercano de NFC. Presionamos Aceptar. Entonces, ese es el primer paso que debes hacer. Activar la comunicación por cable del Control Pro. Presiona B. B. Y listo. El segundo paso sería dirigirnos a Controles. Presionamos A con el mando. Y después nos dirigimos a donde dice Cambiar de Modo de Sujeción u Orden. Presiona A. El tercer paso sería conectar el accesorio Switch Up a la Nintendo Switch, ya sea en modo Dock o también lo puedes hacer en modo Portátil. Vamos a conectar el mando de Xbox 360 a la Nintendo Switch. Funciona de forma alámbrica o inalámbrica. ¿Qué quiero decir con eso? Que por ejemplo, si tú tienes el mando de Xbox 360, por medio de cable lo puedes conectar directamente al accesorio Switch Up. Si quieres conectar el mando de Xbox 360 de forma inalámbrica, vas a necesitar este adaptador. Que simplemente lo conectas al accesorio y funciona genial. Lo vamos a conectar directamente al accesorio. Porque tiene puertos USB en la parte frontal. Lo conectamos. Y vamos a presionar el botón de sincronización. Inmediatamente está parpadeando. Lo primero que tenemos que hacer es encender el mando de Xbox 360. Mantenemos pulsado el botón de X para encender el mando. Ya que se encendió, vamos a mantener pulsado el botón de sincronización. Que está en la parte de atrás. Es este pequeño botoncito. Vamos a presionarlo o mantenerlo presionado. Vamos a mantenerlo presionado por algunos segundos. Y se debe de encender así. Está esperando a que el dispositivo me lo detecte. Vamos a presionar con el botón para sincronizarlo. Ahí podemos ver que ya me lo está reconociendo inmediatamente. Ahora vamos a presionar el botón de B. Y ya me lo reconoce perfectamente. Inclusive ahí el mando. Ahí podemos ver el pequeño LED. Está completamente encendido. El receptor del mando también está encendido. Y por supuesto el accesorio Switch Up está completamente encendido. Entonces necesitamos el Switch Up. Es este. Vamos a necesitar el mando, obviamente. Y también vamos a necesitar el receptor USB que te mencionaba anteriormente. Para poder conectarlo. Y ya me lo detecta como USB. Presionamos A. En este caso sería el botón de B. Y ya podemos manipular el mando. Porque está completamente conectado. ¡Gracias! 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 Vamos a jugar Fortnite utilizando el mando de Xbox 360. Pero en la Nintendo Switch. Funciona espectacular. Ahí podemos ver las famosísimas municiones. Por ejemplo, ahí voy a moverle. Ahí está. Las famosísimas municiones. El mando se comporta excelente. Ahí podemos ver. Ahí. El mando vibró. El mando vibra solo. El de Xbox One. Pero no. El de Xbox One. No el de 360. Y aquí también funciona un poco la vibración. No. Aquí no funciona la vibración. En Xbox 360. No noté ninguna esa vibración. Probablemente sí vibre. Pero en otros juegos. Pero en esta ocasión no sentí la vibración. Función espectacular. Y podemos ver que Fortnite se comporta excelente. Soy un completo manco en Fortnite. Así es que no pere la gran ciencia de mí. No pere la gran ciencia de mí.